Oye, ¿quieres escuchar una canción? ¡Sí! Encontré al patito Juan En la esquina de Zagüen Encontré al patito Juan En la esquina de Zagüen ¡Meeh! ¡Tengo una mejor! Encontré al patito Juan En la esquina de Zagüen Encontré al patito Juan En la esquina de Zagüen Ah, ¿sí? Pues yo tengo una mejor Ah, ¿sí? Pues déjame te digo que Encontré al patito Juan Hola amiguitos Espero que les haya gustado ese video Me ayudarían a que llegáramos a 10,000 likes En este video, por favor Quiero mandarle saludos Ari Gamer Y también para Diego Reyes Comenta aquí abajo si quieres que te mande saludos en el siguiente video Y también, si quieres que te mande saludos en el siguiente video Solamente tienes que seguirme en Instagram Y en TikTok Estoy como Rorrovideos Y ya Eso es todo ¡Los amo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.